Así luce Tantor en estos momentos, luego de la cirugía que fue sometido en el zoológico de Barranquilla. El elefante africano se le practicó un tratamiento de conducto en uno de sus colmillos. Los médicos dieron un parte de tranquilidad, teniendo en cuenta que la cirugía fue un éxito y a pesar de que Tantor se muestra dolorido y un ploco somnoliento por la anestesia aplicada, la evolución es satisfactoria. Se espera pues que al final de la tarde Tantor pueda consumir sus primeros alimentos.